Chris Griezmann, controla muy bien Griezmann, le quiere pegar, y esa pelota pega en el palo y se mete. Se estaba escapando la pelota en el final, asistida por el palo, termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude. Gracias.